Amén. 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 No sé de dar sino la boca. Retiremonos ahora que ya somos esposos. No, hermano. Esta boda responde a un tratado y se consumará cuando las demás condiciones se cumplan. Hermano, es ante Dios. Obedece y confía. Todo amor crece ante la espera. Llegó la hora de partir. Vos al encuentro de vuestro reino. Yo a Sevilla en busca de una mujer. Despidámonos como hermanos. Si en parte o en todo me habéis de engañar, que no sea en lo que toca a mi hermana. Si tanto desconfiáis de mí, ¿por qué me permitís marchar? Ahora somos aliados, Carlos. Lo que deberíamos hacer es repartirnos Italia y arrebatársela al Papa y a esos ambiciosos venecianos. Sacar ventaja de nuestro entendimiento. Es la paz en la cristiandad la que he procurado con nuestro acuerdo. No quiero nada que no me corresponda por justo derecho. Pues he escandalizado. Sois un hombre extraño, emperador. Os sirvo como compensación por mi indiscreción, señora. ¿Ello impide recompensa alguna? Aceptadlo como recuerdo de nuestra breve amistad. Hoy mismo parto hacia Portugal. Vine a mi boda, pero... No hay consorte que desposar. Nada hago aquí. Créanme... El emperador tendrá poderosas razones para explicar su tardanza. No voy a esperar más. Aguardad, señora. Os lo ruego. Cuando os vea, sólo podrá amaros. Si algo necesitáis de mí, hacedme llegar ese anillo. Siempre os recordaré con afecto. ¿Y cuando llegue Su Majestad? Encontrará el vacío que él me concedió. Me habéis seguido hasta la frontera para que cambie mi decisión. En vano se esforzáis. He sido derrotada. Qué loco sueño. El de tratar de unir mis deberes de princesa con mis ansias de mujer. Tantos años detrás de un sinsentido y hoy no. Hoy no sé si podría amar. Perdí la partida. Y con ella mi vida. Que Dios se apiede de él. Pues más pierde que vos. Es un poco de unimos. Hay muchos días. Preciso. No. 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 Me atrevo a presentarme ante vos, pues nada se ha perdido aún. Al contrario, todo está por ganarse. Os doy mi palabra de que respetaré vuestra decisión y haré que todos la respeten. Amén. 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 Amén.